En el capítulo de hoy amigos veremos un video bastante épico, el cual gracias de nueva cuenta a las cámaras de seguridad podemos ver y debatir este momento único, el cual es de un gato que salva la vida de un perro que está siendo sometido por un coyote. El video es relativamente corto así que pónganse cómodos y veamos este video. Como podemos ver este gato el cual está dentro de la casa sale rápidamente al escuchar que algo sucedía en la calle y oh sorpresa el gato se encuentra con una escena que no imaginaría, pues un coyote está sacudiendo a un perro y si vemos detalladamente a este pequeño perro podría decir que se trata de un chihuahua, el cual por cierto tiene algo en el cuello, este objeto se asemeja a un collarín de estos que le suelen poner a los perros para que no se toquen alguna herida, si me equivoco no duden en dejar su comentario. Bueno el gato ve lo que está sucediendo y no duda en salir y ayudar a este chihuahua, por lo que el coyote ve venir a este gato y rápidamente suelta a este pequeño perro y el coyote sale huyendo y gracias a este valiente gato este pequeño chihuahua consigue vivir un día más y no convertirse en comida para este coyote. Y ya saben amigos no duden en comentar y debatir este video. ¡Suscríbete al canal!